La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase I de contingencia ambiental por ozono. Se mantienen los sistemas de alta presión en el Pacífico y el Golfo de México, esto ocasiona en el Valle de México un día cálido, con cielo despejado a medio nublado, además, viento débil, que incrementará su velocidad a partir de las 12 horas. Se recuerda a la población de la zona metropolitana del Valle de México, que los niveles máximos de ozono se presentan entre las 13 y las 19 horas.